¡Hola! Este es el episodio número 2 de el Nuzlocke Pokémon FireRed Randomize. Solo para hacer un recuento, las reglas son... Si un Pokémon muere, lo tengo que liberar. Solo puedo atramar al primer Pokémon que encuentre en cada ruta o lugar. El starter fue random, las Pokévoluciones son random, así que puedo tener un Caterpie que evoluciona Mewtwo o algo así. Los entrenadores Pokémon también son random, los Pokémon salvajes son random, las TN son random y los ítems que encuentre por el rumbo por ahí también van a ser random, así que me puedo encontrar una Berry o me puedo encontrar una Master Bola. Hay algunas reglas que no he mencionado, por ejemplo la cláusula Shiny. Si llegara a encontrarme un Pokémon Shiny, no te puedo atraparlo. También, por ejemplo, si ya atrapé a un Lickitung o un Krabby o alguien de la misma familia y ese mismo me sale en una siguiente ruta, puedo saltarme ese para no tener tantos repetidos. Ahora hagamos un recuento de cómo nos fue ayer, que fue el primer episodio. Peleamos contra Brock y la verdad, bueno, Brock no nos dio problema, pero un pinche Cadasform nos mató a 4 o 3 de nuestros 5 Pokémon. Así que ahorita estamos en una situación bastante delicada. Creo que hoy, disculpen, el cursor me volvería loco. El día de hoy, pues vamos a pasar por el camino hacia Monteluna. Ahí vamos a atrapar un Pokémon, ahí hay un pedacito de pasto. Bueno, Monteluna y ya, creo que eso va a ser todo por el día de hoy, dependiendo de qué tan rápido sea. Estoy esperando más o menos una media hora, porque editar videos de más de media hora se me hace muy cansado. Pero bueno, a ver, empecemos. Hagamos un recuento. ¿Qué tenemos aquí? Ah, por cierto, como notan, pues ya no está la música del emulador, porque la verdad sí es medio... Entonces les puse esta bonita música de fondo que espero... Todavía ni siquiera sé cuál voy a poner, pero supongo que va a ser bonita. Entonces veamos nuestros Pokémon. Tenemos a Anaxunamun, el Gardevoir. Con... no, realmente no. No es la gran cosa. Y luego tenemos a Lickiton con Lick y Supersonic. La TM que nos dio Brock fue S-Foresight, que solo sirve para poder pegarle a Pokémon tipo fantasmas con movimientos normales, pero realmente no nos sirve de mucho eso en este momento. Creo que también sirve para Double Team, pero no estoy 100% seguro. Ay, ay, ay. Pues... Pues a darle. Los Running Shoes. Pues realmente no son necesarios, ya que tengo la... Es la diferencia entre esto y esto. Bienvenidos a la Ruta 3. Aquí, pues... Sí, 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 mis Pokémon. Medichamp. Confusión, realmente. Es que no tengo otra cosa. Sí, lo voy a hacer un poco más rápido, la verdad. Este tipo de peleas no son... Muy entretenidas. No, no. Aquí tuve suerte. Gardevoir siempre ha sido buena. Swine. 16... Y un Squirtle. Confusión. Ahora todo. Confundamos a todo el mundo. Siempre caigo en esa trampa. Por tratar de evitar a los entrenadores. Caí en esa... Ay, 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 ay. Vamos a hacer un doble equipo. Confusión. Recuperación. Esto va a tardar un poco. Ah, no puedo. No puedo hacer esto. Chingao. No manches, me va a matar Ah, por fin Eso fue... Todavía le queda un 1 Hidden Power Eso fue bastante desagradable Ahora vamos a ver eso Ahora tengamos cuidado por acá Ok, listo ¿Qué me gustaría que me saliera en este pedacito de pasto? Pues salgo con ataque Esto es más difícil de lo que pensaba Listo Dekiton aprendió defensa Rizo de defensa Defense School A ver, y el encuentro de esta ruta es... Uy, yo quiero Nivel 6 Vamos, Likiton A ver, Super Sonic No creo que un Lik lo mate Es como 20 de ataque base Raikou es Paralyzed Ah, ok Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor... Por favor, 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 por favor... Sí, le tenemos que poner nickname ¿Qué le pongo a Raikou? Raiden, porque soy bien creativo. Esta vez tengo café. Así no cometeré decisiones estúpidas. Ahora debería entrenar un poco a Raikou. No, me voy a esperar atrapar al siguiente Pokémon en Monteluna. Y de ahí, de ahí que hacer. Supongo que vamos a subir un poco de nivel a estos dos próximos. Bueno, a Raikou y a quien sea que nos salga en Monteluna. Y esta vez voy a dejar un poco de musiquita en lo que hago el grindeo. Porque vi el video en el episodio 1. Y ese pedacito en donde estuve grindeando, aunque le adelanté, pues un poco aburrido sin música. También me di cuenta que en esta cosa de aquí al lado, donde están los Pokémon que tengo actualmente. Se veía un poco, como que el Keynote de la edición no lo hice bien. Entonces como que había pedacitos verdes todavía. Parecía, no sé si vieron un episodio de Gravity Falls. Donde Sus hace sus, unos videos de internet y los hace todos editados mal. Así, igualito. Ah, sí, ¿en qué estaba? Ah, sí. Liquitón, bla, 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 bla. ¿Hacia dónde iba? Ok. Esto técnicamente es ruta, no, ruta 3. Esto es ruta 4, pero pues no hay donde conseguir un Counter. Así que no hay Pokémon para este pedacito. Y entramos a Mount Moon. Mount Moon. Y nuestro encuentro aquí será... El encuentro aquí será... El encuentro aquí será... Ahí está. Un Dugon. Hielo, agua. Me ayudaría. No, 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 no está mal. Ah, ya ni siquiera vi cuál era su habilidad. Confusión lo matará. Yo creo que sí. Sí. Eso fue demasiado fácil. Voy a revisar que no haya movido alguna cosa del Capture Raid. Porque ya van varios que... El... El Raikou estuvo... No sé, no sé. Muy fácil. No se ha roto ninguna de mis Pokébolas. Voy a... Voy a ver. Ah, ok. Entonces, Dugon atrapado. Dugon gone. It's gone. Dugon gone. Ok. Ahora vamos a... Grindear un poquito a estos... Dos. Por lo menos subirlos a nivel 10 u 11. Que estén a la par del Iquitón. Y... Primero Raikou. Y luego Dugon. Bueno, esta es la parte aburrida. Así que yo me voy a poner a escuchar música. Los veo... Para ustedes van a ser como... 15 segundos. Para mí van a ser como 20 minutos. Así que... Nos vemos. Muy bien. No fue tan... Tanto como pensé. Ya tenemos a Dugon. Dugon a nivel 11. A Raiden a nivel 11. A Natsunamun a 17. Y a Ligiton que no le puse nombre. Pocámosle... Liki Liki. Sí, por qué no. A nivel 2. Entonces yo creo que con eso... Ya la armamos... Por aquí. Uh, ítem. Ítem random. Un Togepi. Rayo Aurora. Star Piece. La puedo vender. Ice Wind. Y una Aurora Beam. Nivel 12. Uy. Sí, voy a aprovechar para... Ah, fuck. Ah, diablos. No tengo tiempo para esto ahorita. Que no ven que estoy envenenado. Ah, diablos. Cisor es muy chido. De las evoluciones que le pusieron a los Pokémones iniciales, creo que Cisor es mi favorita. O sea, hablando de Magmar, este... Jinx no tiene evolución. Magmar, Electabuzz. ¿Y quién me falta? Poliwag. Confusión. Charizard. ¿Quién me salió aquí? ¿Diugon? Sí, ¿no? Sí. De Charizard a Diugon hubiera preferido personalmente el... Es que no me acuerdo si aquí los Pokémon se mueren cuando están envenenados. Y si ese es el caso, no es buena señal para nosotros porque no tengo antídotos. Todavía tienen más de la mitad de la vida, así que sí llegamos al centro Pokémon, pero... No estoy seguro cuándo dejaron de morirse los Pokémon cuando están envenenados. Tal vez debí investigar eso antes de empezar este... Esta cosa. Lo malo de la velocidad rápida es que siempre me paso. Es como la séptima vez que voy por ese centro Pokémon. Podría ir por los ítems que están en la... En las escaleritas y cosas así. Pero como los puse que estuvieran en random, La verdad no tengo idea, ni siquiera sé si valga la pena ir. La verdad me da un poco de flojera. Ah, también note que... Supongo que aquí arriba... Le falta el texto de abajo a la... A la del Game Boy. La verdad no sé, ya le intenté mover los settings para que... Pero no sé, como... Es un programa que estoy utilizando que viene incluido en la... En una laptop que utilizo para el trabajo, ni siquiera es una... Ni siquiera es una computadora decente. O sea, esta es literalmente la cámara de mi laptop. Y un emulador que baja de internet. No sé, ya no sé, ya no sé. No sé, ya no sé. No sé, ya no sé. No sé. Vamos a cambiar a... Ryder. Y todo. Thundershock. Tipo tierra, no le voy a hacer nada. Hearth Scale. No. Es para el tutor de movimientos, ¿no? Sí, tal vez no debí randomizar los ítems también. Creo que debí dejarlos solo en los Pokémon. ¡Uy! Un Blizzy. Eso me hubiera gustado. Otro Krillfish, otro Thundershock. Nivel 13, ¿dónde está Likki? 12, 13. 13, no, todavía podemos subir un poquito a Raiden. Y, por supuesto, mi vecino es Martillando. Ok, eso fue sencillo. Slow. Es mi Pokémon espiritual. Chicorita. Yuga. Dudo que tenga un ataque. Bueno, sí va a tener un ataque... Pero creo que eso es hoy más rápido. Y si no... Ya la regué. Usemos Ice Windy. Ice Windy. No estuvo tan mal, pero no estuvo bien. Aquí había un ítem escondido. No, era aquí. Aquí hay un ítem escondido. ¡Ah! Otro Hertz que... Me pregunto si... Cuando reviva los fósiles... Este... ¡Uy! ¡Qué bonito! Un Goldflipoon. ¿Qué estaba diciendo? Ah, me pregunto si cuando reviva los... Al fósil. Bueno, y al Ambar. Me pregunto si también me van a dar un Pokémon... Randomizado. O si sí me van a dar a... Omanite. Y a... Uy. Muy peligroso eso. A Omanite y a Aerodactyl. Necesito más café. Volvido. No, quedamos con esto. Listo. Ta, 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 ta. D1 de Helix Fossil. Por supuesto que sí. Me gusta más Kabutops. Pero... Omanite está bien bonito con sus... ¿Se parece al Dr. Cyborg? No. Ya no voy a decir nada. Ítem Burnhill. No. Ah, llevamos 25 minutos. ¿Pelea doble? Sí, pelea doble. Veamos quién es. No, no es pelea doble, ¿verdad? Aquí todavía no había peleas doble. ¿Sí? No. ¿Sí? Ah, solo es para aprender Mega Kick y Mega Punch. Ah. Different School. Mega Punch. Bueno. Algo es algo. Ah, nueva zona. Nuevo Pokémon. Veamos. Y aquí la dejamos. Tres, dos, uno. ¡Uuuh! ¡Qué bonito! Lo bueno de Lickitung es que puede hacer poco daño. Sí tienes Shed Skin, pero no importa. Solo le tengo que bajar. Un poquito, 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 poquito. Ok. Veamos. Sí, ya. Si lo atrapo a la primera en esta, sí voy a checar lo de el Catch Rate de esto. Y justo a tiempo porque ya se está acabando la pila de mis cosas estos. Sí, voy a checar eso. De todas formas. Dragoner. Le damos un nickname, sí. ¿Cómo le ponemos a Dragoner? Ya sé. Solo porque es lo que estoy tomando ahorita. Cappuccino. Cappuccino. Cappuccino, bienvenida al equipo. Vamos al centro Pokémon. Vamos a grabar aquí. Entonces, haciendo recuento del día de hoy. Pasamos por Monte Luna. Realmente no fue gran cosa. Tenemos a Gardevoir, a Naxunamun. Macho. Ah, no me había dado cuenta que era macho. Ok. Bien por ella. Por él. Tenemos a un Raikou, a Raiden, el Raikou. Con Bite, Lear y Thundershock. Lickitung nivel 12. Lick, Mega Punch. De Fernschool. Pensé que lo había borrado. ¿Cuál borré? Borré Supersonic. Hay que... Veanme el justo. Tenemos a Gone. Con Headbutt, Growl, Icewind y Aurora Beam. Y Dragoner, Cappuccino. Rap, Lear, Thunderwave y Twister. Realmente Twister y Thunderwave son los únicos que realmente me sirven ahorita. Rap puede hacer poquito de daño. Entonces eso ayuda. Y de habilidad Shedskin. Nada mal, nada mal, nada mal. A ver. Salvemos aquí. Save. Bueno, eso es todo por el día de hoy. No sé si mañana o pasado mañana. No sé si voy a estar haciendo estos diarios. Cada vez que tenga chances realmente. Pero sí voy a intentar por lo menos sacar tres a la semana. Mañana haremos... La pelea con nuestro rival. El puente Nougat con las cinco peleas. El camino hacia la casa de Bill. Bill. Y Misty. Y atrapar uno... Un Pokémon solamente. Bueno, mañana va a estar interesante. O al rato. Mientras tanto... Chao. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video